Dos personas resultaron heridas en la cuadra 11 de la Avenida España, en el distrito de Trujillo. Se trata del motociclista Jaime Armas Loyola y su acompañante, un abogado. Y es que colisionaron contra este vehículo. He sido atropellado por ese carro negro de allá, pues. Y he pasado la luz, la luz verde. Yo tengo mi documentación al día y el carro negro se ha pasado la luz roja y me agarró a menos a todos. La verdad es que estábamos haciendo una diligencia en la comisaría de La Noria. Y veníamos transitando en dirección a la comisaría y el carro en la luz roja ha pasado a velocidad y nos ha arrastrado, nos ha embestido de tal manera que a mí me ha hecho volar, me ha destrozado el teléfono. Según el conductor del automóvil particular, Carlos Alberto Mesa, fue el policía de tránsito quien le dio la señal de avanzar. Nosotros hemos estado viniendo, justo hemos estado llegando a cáliz, tiene ese esmáforo y el policía nos dice así, avance. En el momento que hemos pasado la moto, cuando hemos pasado la policía nos dice pasen, ha cambiado la luz, ¿no es cierto? Y la moto ha avanzado y nos hemos chocado. Quien se llevó la peor parte fue el motociclista, quien resultó con contusiones en su pierna, sin embargo, si llevaba el casco de seguridad.